a la bienvenida a todos vosotros a este concepto de edad, damos las gracias al coro de la gente de Sanlúcar, que son aquellos de allí, me parece, son casi todas conocidas ya, casi todas, para que no las tenemos que fichar, pago, y también le damos gracias a la banda, ¿no? Nuestra Señora del Rosario, ¿ya lleváis cuatro, cinco, seis años? Cuatro, es cuatro años, animando la Navidad, también en Semana Santa, lo tocan en la parroquia, le damos la bienvenida y que todos estos actos que tenemos en Sanlúcar, este concierto de Navidad, cualquier cosa que se haga en torno a esta fiesta, nos viene a los cristianos, ¿por qué no recuerdan que el Señor está cerca? Es lo más importante para nosotros, los cristianos, trae el abierto, lo que estamos celebrando es que Dios va a nacer, que Dios ha venido al mundo, y eso es lo que nos vamos a recordar, ellos, con estos cantos, y con esta buena música, les damos la bienvenida y contamos con vosotros el año que viene, que se hacéis fichado, para el año que viene. Bueno, muchas gracias y que cantéis muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta cuarta edición del concierto de Navidad. Para la banda de Rosario y para el pueblo vecino es todo un placer tenerlo, tenernos todos juntos aquí hoy. La verdad es que preparamos este concierto con mucha ilusión desde el primer año que empezamos a hacerlo y seguimos, estamos muy orgullosos de poder seguir haciéndolo. Por supuesto, nuestro agradecimiento más sincero a los párrocos, a los coispados, que nos ha dado permiso, en fin, todo ese tipo de cosas. Y bueno, para esta edición ya, ¿quién nos diría que vamos a seguir año tras año contando con esta cinta con todos ustedes? La verdad es que nos digo muy orgulloso y muy halagado de que año tras año la parroca se siga llenando para escuchar a la banda de Rosario. No hacemos otra cosa que trabajar para que todo el que ama la música, pero no participa de ella, pueda disfrutarla. Entonces, siempre estaremos a servicio de quien busque la paz en la música. Y yo creo que en estos tiempos que corremos y especialmente en estos tiempos que pasamos ahora con la Navidad, es especialmente importante ese mensaje. Así que nosotros, no olvidando el tiempo en el que estamos, hemos querido organizar la primera parte del concierto, mucho más sinfónica, más melódica, en función de lo que vamos a vivir. Empezaremos, por tanto, con una obra bien conocida, quizá no por su nombre, pero sí por su melodía, que se llama Guillermo Tell, que cuenta la historia de un héroe suizo, una obra llena de volumen, de alegría, sin duda, una de las grandes expectativas que se cumplen en la Navidad, la alegría. Seguiremos con caballería rusticana, que equivocamos con caballería rusticana, la melancolía. Navidad es un tiempo en el que todos nos acordamos de alguien, que está, pero en un estado, bueno, pues no demasiado agradable, que ha estado y que querríamos que tuviera, y gente que viene por estar. También nos acordamos de esa gente. Y precisamente caballería rusticana cuenta la historia de un soldado noble italiano que se va a la guerra y él se fue con un amor que lo dejó allí en Sicilia. En la Sicilia XIX dejó en ella, dejó el soldado noble, y en medio del combate, pues él se acuerda de su amado. Sin duda el amor y la nostalgia y la melancolía forman parte verdadera y constante de la Navidad. Y terminaremos la primera parte con Barcarola. Barcarola es puro amor, aparte de una delicia para los oídos, es puro amor. La real historia de un gondolero, una veneciana, una ciudad más bonita para el amor que Venecia, que se enamora. Entonces, o sea, todos los que amamos a alguien, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, escuchamos esa melodía y podemos sentir que lo que vemos, que lo que sentimos cuando vemos a esa persona es verdadero. Así que yo os invito muchas veces no solo a escuchar, sino a sentir y a evocar lo que estamos escuchando. Serán los dos. Pensad que este tiempo es bueno que especialmente en estos tiempos que corren en el mundo, la música puede hacernos mucho bien para interpretar que hace falta más. Muchas gracias a todos y disfruten del concierto. Gracias. 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 Bien. La obra que vamos a interpretar a continuación se titulan Los Campanilleros. y seguro que muchos de ustedes saben del que le estoy hablando. En segundo lugar, vamos a interpretar un villancico, no tan clásico, un poquito más moderno, que se titula Esta noche suena a la vida. Una obra del maestro Manuel Marbizón y una letra del maestro don Luis Vara. Y un arreglo hecho para la ocasión. Así que ustedes van a ser los primeros que lo van a escuchar. Y por último, esta parte, digamos, lamenta, esta parte tan andaluza. Terminaremos con un villancico que estoy seguro también que lo van a conocer. Bueno, ya me voy a callar. Bueno, es un mix, no le voy a decir el nombre, pero cuando ustedes lo escuchen estoy seguro que van a saber de qué les digo. Así que me callo ya, le doy paso a la música. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.